Buenos días a todos y a todos los asistentes a la tercera edición del Congreso de Innovación Docente en las Ciencias Sociales y Jurídicas. Contamos en este momento con la profesora titular María Dolores Oliver de Finanzas de la Universidad de Sevilla, quien nos va a compartir con nosotros pues una experiencia innovadora, una estrategia innovadora sobre la innovación sobre el tema de la docencia aplicado a las finanzas, concretamente una bueno una metodología conocida como aprendizaje basado en problemas. María Dolores, buenos días, gracias por tu tiempo y tu disponibilidad. ¿Puedes explicarnos un poco en qué consiste esta estrategia o esta metodología? Buenos días Víctor, en primer lugar muchas gracias por la invitación al Congreso, felicitarte por esta tercera edición y paso inmediatamente a contarte un poquito en qué consiste esta metodología. Bien, yo voy a empezarte con una cita de un profesor que se llama un profesor de pedagogía que se llama Perkin, que ya en 1992 en uno de sus de sus artículos, lo llamaba, el artículo se llama Escuela Inteligente del Aprendizaje de la Memoria a la Educación de la Mente. Entonces ya hay una frase muy muy elocuente que viene mucho al hilo de lo que voy a contar. Dice lo siguiente, dice que nosotros no tenemos una laguna, un gap de conocimiento, lo que realmente tenemos es una monumental laguna del uso del conocimiento y en esto va esta esta metodología. Esta metodología que yo os voy a contar, que se llama ABP, Aprendizaje Basada en Problemas, en la terminología inglesa es Problem Basic Learning, no es una metodología nueva en el sentido estricto de la aplicación a la docencia, porque si nos remontamos en el tiempo, el que fue el padre de la didáctica en el siglo 17, que fue Juan Amos Comenius, fue teólogo, filósofo, pedagogo, en sus clases iniciales, cuando él daba clases de lenguaje, tenemos bastante información al respecto, él le daba a los estudiantes un dibujo y les mostraba una situación y les decía, mañana traigan lo que ven por escrito en alemán, checo y latín. Y le decían los estudiantes, si no sabemos ninguna gramática de ninguna de las lenguas y la respuesta de Comenius era siempre la misma, ese es problema de ustedes, tienen que buscarla y aplicarla. El ABP no es nuevo, lo que fue nuevo fue en 1969, que es la utilización de esta metodología a la medicina, al campo de la docencia universitaria en una facultad de medicina de Ontario, Canadá en la universidad más máster. Entonces aquí es donde tenemos constancia de que se aplicó esta metodología por primera vez a la docencia universitaria. Muy interesante porque lo que hacía era enfrentar al alumno a un problema, bueno pues ponían al alumno frente a una persona que tenía una mancha en la piel y a partir de ahí el alumno, que ahora veréis cómo se lleva a cabo esta metodología, el alumno tenía que investigar hasta que llegara al conocimiento necesario para aplicar y resolver el problema. Y otra referencia que también tenemos importante, ya más cerca de nuestro tiempo, que fue finales de los años 90, es la aplicación de esta metodología en los estudios de derecho, concretamente la Universidad de Maastricht, donde se aplica esta metodología y ese es el esquema que yo utilizo, el esquema de la Universidad de Maastricht, que está aplicado al aprendizaje en este caso de asignaturas de derecho, es el que yo utilizo para montar, para poner en marcha este tipo de metodología en mis asignaturas de finanzas. ¿En qué consiste esta metodología? Después de este preámbulo un poco para que nos situemos en el entorno. Esta es una metodología que tiene o parte de una manera distinta de concebir la educación. Es decir, es un método que está basado en problemas de la vida real, donde el problema dirige todo el proceso. El problema va a dirigir todo el proceso de aprendizaje. En esta metodología nosotros vamos a partir de una situación problemática que la vamos a tener que plantear a los alumnos. Yo le planteo a los alumnos una situación problemática, pongamos el caso que he puesto de medicina, que es muy fácil de entender. Yo le coloco al alumno una persona que viene a una consulta médica con una mancha en la piel. Y sobre esa situación problemática, los estudiantes, una vez organizados en grupo, que ahora explicaré cómo se organizan, deben desarrollar hipótesis explicativas e identificar necesidades de aprendizaje. Ellos mismos van a tener que identificar sus necesidades de aprendizaje que le permitan comprender mejor el problema que se le plantea y cumplir con un objetivo que previamente el docente tiene que establecer. Porque, claro, yo puedo poner una persona con una mancha en la piel, pero ¿cuál es el objetivo de aprendizaje que yo persigo? Eso es lo primero que tengo que establecer. El alumno tiene que conocer esos objetivos de aprendizaje y a partir de ahí, el alumno es el protagonista. En este caso, si veis el ABP, lo que necesitamos en primer lugar es establecer el esquema. Es decir, ¿cómo vamos a poner en marcha esta metodología? Para poner en marcha esta metodología, lo primero que tenemos que hacer, si yo tengo un aula, yo tengo un aula de 85 alumnos, esta metodología no se puede aplicar a un aula de 85 alumnos, imposible. Esta metodología se aplica en grupos pequeños. Es decir, es una metodología que lo que me va a permitir es complementar. Complementar a las clases magistrales, complementar a las clases prácticas, complementar a la metodología del caso. Es decir, es una metodología. No significa que yo vaya a utilizar esta metodología para que mis alumnos aprendan mi materia. Es decir, es una parte. Entonces, yo voy a organizar grupos de 8 alumnos. O sea, lo recomendable, mínimo de 8, máximo de 12. Si son grupos de 6, tampoco pasa nada, pero lo recomendable está entre 8 y 12, por lo menos por la experiencia de otras universidades. Ese equipo, en ese equipo, de 8 o 12 alumnos, hay que nombrar a un portavoz, un editor y lo que se llama un apuntador. Yo a veces nada más que nombro el portavoz y el apuntador, que es suficiente, porque el apuntador y el editor pueden ser la misma persona. Y luego está el profesor. El profesor adquiere el papel de tutor, simplemente de facilitador, de moderador. O sea, es un tutor, no al uso, como nosotros entendemos, de un alumno que viene y te pregunta y tú le explicas. No. Ese papel del profesor tutor en este grupo es facilitador o moderador, pero no interviene, no explica, porque es el alumno el que tiene que investigar. Entonces, lo primero que hace este, o que debe hacer el profesor, es exponer los objetivos de aprendizaje en términos de competencias generales y específicas, tal como lo tiene en el proyecto docente, en función del problema que se vaya a plantear, pues esos objetivos con generales y específicos se concretan. Eso tiene que explicitarse, tiene que venir perfectamente definido en lo que yo llamo una guía para el alumno. O sea, el alumno tiene que tener una guía, porque tú no le puedes poner al alumno ahí un problema de decirle, ahí está, si no le tienes que dirigir, claro, ¿qué hago con esto? Bueno, pues tú le pones al alumno esa guía en el que le vas a explicar cómo funciona esta metodología, le vas a poner algunos ejemplos para que la entiendas y luego pues vas a establecer los objetivos. Mira, nosotros pretendemos estos objetivos, por ejemplo, en mi asignatura de finanzas. Yo pretendo que el alumno detecte si una empresa, cuando va a poner en marcha un proyecto, ese proyecto va a ser viable o no lo va a ser. Yo voy a poner ahí encima de la mesa el análisis de la viabilidad de un proyecto empresarial. Ni siquiera voy a utilizar la palabra análisis, simplemente voy a decir una empresa, bla, 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 va a poner en marcha y establezco los objetivos. Por ejemplo, el objetivo, esta empresa necesita saber si el proyecto va a ser viable, si el proyecto va a ser rentable, es decir, empiezo a utilizar una serie de palabras técnicas que están relacionadas con las competencias que el alumno tiene que desarrollar dentro de la asignatura. Y luego lo que hago es poner a disposición del alumno, que ya lo he puesto desde el principio de curso, todos los materiales docentes que el alumno crea o yo estime que necesite, como ponemos todos. Es decir, yo en la plataforma virtual pongo a disposición del alumno, pues manuales, apuntes, casos prácticos, vídeos, páginas web, en el proyecto docente aparece la bibliografía de referencia. Es decir, todo lo que conlleva la puesta en marcha de un proyecto docente y el contenido que tiene. Todo eso lo tiene el alumno. Y a continuación yo planteo el problema. Aquí la parte más difícil de esta metodología es la elaboración de ese caso, de ese caso problema. Eso es lo más difícil. Porque debe ser un caso muy corto, no tiene que ser un caso largo, muy concreto y al mismo tiempo nada ambiguo. Es decir, no puede, tienes que eliminarte con ambigüedad, claro, porque si no el alumno se pierde. Se pierde el alumno, se pierde el profesor. Entonces tiene que ser un caso muy concreto que tiene que estar evidentemente alineado con los objetivos de aprendizaje que tú estás buscando y al mismo tiempo el alumno lo tiene que entender. Y al mismo tiempo tiene que ser o tiene que estar escrito en un lenguaje lo suficientemente técnico como para que tenga nivel el caso. Entonces, lo más complicado para mí, y creo que en general cuando yo he investigado, es la elaboración de ese caso. Eso es lo más complicado. Después todo lo demás viene un poco de corrida. Una vez que ya el alumno tiene el caso, el alumno, me refiero al grupo, el esquema es el siguiente. El paso siguiente es que ese grupo se tiene que reunir dos veces en semana durante dos semanas. Es decir, eso no vamos a trabajar el caso durante dos semanas. El grupo se tiene que reunir dos veces en semana durante dos semanas. Yo como aquí en otros países no ocurre, porque tienes esa experiencia también, el alumno suele ser bastante honesto y se reúne de verdad, pero aquí la gente no se reúne. O sea, si tú le dices reuniros dos veces, no se reúne. Entonces yo para evitar eso, como además me interesa ver cómo el grupo va analizando el caso, yo me reúno con los alumnos. Es decir, yo obligo a que se reúnan los alumnos en un sitio. Yo digo, pues mira, aquí en el seminario del departamento. Yo soy simplemente de ojeadora. Supervisión. Yo ojeo, superviso, observo y voy tomando nota. Y les digo que yo no existo, que se olviden de mí. Yo estoy ahí, pero que yo ni los escucho. Al principio, a lo mejor los primeros 5 o 10 minutos están un poco cortados, pero luego se olvidan de mí porque al final no estoy allí, entonces se olvida. Entonces, se trata de que ellos se enfrenten a ese problema, lo lean y identifiquen en esa reunión primera qué es lo que saben sobre el problema y qué es lo que necesitan saber sobre el problema. Por eso necesito una persona que esté apuntando, por eso yo llamo al apuntador. Y necesito un portavoz o director del grupo que, porque ellos se tienen que organizar. Yo no soy la directora. Tiene que haber alguien que lidere el grupo. Entonces, ellos ya se acostumbran. ¿Qué competencias estoy desarrollando ahí también? Claro, eso te iba a preguntar al grupo. Claro, porque son varias competencias también. Le hace como muy autónomos a ellos a la hora de tomar decisiones. Exactamente. Entonces, les obligo a que haya un líder, que lo eligen ellos. A que haya una persona que es el apuntador o editor, que es el minucioso, que es la persona que va a ir tomando. Ellos vayan identificando. Yo tengo una reunión previa con ellos porque cuando vienen a la primera reunión de trabajo ya esto tiene que venir establecido. Y ellos me tienen que decir quién va a ser el editor o apuntador y quién va a ser el director o directora del grupo. Eso me lo tienen que decir. Entonces, eso requiere que previamente ellos se vayan a tomar un café, que no haya problema encima de la mesa. Simplemente que decida. Entonces, ahí también se desarrollan todos los temas de liderazgo, ¿no? Que es importante también para el grupo, saber quién es el líder del grupo y por qué esa persona y no otra. O si el líder no funciona, vamos a cambiarlo. Vale. Ha ocurrido a veces. No ha funcionado el líder y hay que cambiarlo. O no es serio la persona que está tomando nota. Pues también hay que cambiarlo. Es decir, el grupo tiene que ser activo. Yo no voy a tomar decisiones. A mí no me pueden trasladar el problema. No, es que fulanito no viene a la reunión. Eso es vuestro problema. Tiene que ser un problema responsable. Claro, porque además la nota no depende de cada persona. La nota depende del grupo, como pasa en cualquier trabajo. Es decir, si un trabajo no funciona en un momento determinado, ¿por qué? Porque le tienes que mandar al director financiero, le tienes que mandar un informe y el grupo no ha funcionado, el director financiero le va a cortar la cabeza al líder, porque claro, y el líder le va a cortar la cabeza al resto. Entonces, eso es una forma de aprender, de aprender cómo trabajan los grupos y entonces aquí se trabajan muchas competencias. Una vez que el grupo ya analiza el problema, sabe qué es lo que sabe y qué es lo que no sabe, cada vez que tienen una reunión, el siguiente paso es un trabajo individual. Es decir, una vez que tienen la reunión y exploran exactamente lo que saben y lo que no saben, asignan los trabajos individuales. Pues mira, tú te vas a dedicar a buscar este tema, tú tal otro, cada uno, como en cualquier trabajo, es decir, cada uno va a ir sin perder la visión de conjunto, pero se va a ir asignando tareas. Ya está. Y ese trabajo individual forma parte del estudio individual. Ese estudio individual, pues seguramente que todos van a tener que estudiar lo mismo y luego profundizar un poquito más, dependiendo de lo que se le haya asignado a cada uno en algo en concreto. Pues mira, vamos a estudiar todo esto porque no sabemos nada, pero tú te vas a dedicar a profundizar en tal aspecto. Porque si no sabes nada de algo, tienes que saber inicialmente lo básico. Para ello, claro, tienen que hacer un estudio exploratorio, o sea, tienen que explorar recursos de aprendizaje, fuentes externas, tienen que integrar conocimiento a lo mejor de varias disciplinas, tienen que echar mano, pues no sé, si yo por ejemplo en el caso le hablo de que la empresa está sometida al impuesto de sociedades, por ejemplo, pues ellos tienen que investigar qué es el impuesto de sociedades y eso es fiscal. Si yo le digo que en este momento estamos en un entorno geopolítico convulso, donde cualquier proyecto que se vaya a poner en marcha tiene un riesgo excesivo, pues habrá que investigar cuál es ese momento geopolítico que yo le estoy planteando ahí. Por ejemplo, yo puedo poner ahora mismo en marcha un proyecto dentro del entorno que estamos ahora, de la guerra de Ucrania, donde, bueno, pues a alguien se le ocurra montar yo qué sé qué, que vaya a haberse afectado por esa situación. Ellos tienen que integrar, bueno, qué implica, o qué implica que el precio del petróleo esté bajando o subiendo, o qué implica la inflación, o qué implican las políticas monetarias, es decir, tienen que integrar. Tener en cuenta todas las variables que puedan afectar. Efectivamente, que puedan afectar a ese proyecto, que no son solamente variables de tipo financiero. Hay variables, hay variables políticas, que es un aprendizaje muchísimo más completo. Entonces, una vez que el alumno, pues ya ha hecho ese estudio individual, vuelve a reunirse otra vez y vuelve a debatir otra vez. Y ahí sí que tiene que estar el tutor, ¿vale? En ese debate tiene que estar porque el tutor tiene que tomar nota de la evolución. O sea, a mí no me interesa que al final me den un documento escrito, que también lo voy a pedir, sobre todo el proceso, sino que además yo quiero ver cómo el alumno y cómo cada uno de los alumnos ha ido desarrollando su organización, el grupo y el alumno. Al final, mi experiencia lleva a que el alumno adquiere un conocimiento muy interesante, porque ha tenido que investigar. Es decir, el alumno, yo no le he ayudado, yo no le he, simplemente he estado ahí, que cuando he visto algo, por ejemplo, veo que se atasca, ¿no? Porque yo sí, en la primera reunión estoy como atrás, pero en la siguiente, cuando ellos ya empiezan a debatir, la primera no, pero ya la segunda ya debaten. La tercera y la cuarta, porque son cuatro, debaten. Entonces, yo ahí sí estoy. Porque si yo veo, yo soy un moderador, entonces si yo veo que ese grupo se está estancando en algo, entonces intervengo y digo, pararos, venga, vamos a retomar esto. O no estáis yendo por el camino, imagínate, que yo en la segunda reunión veo que no están yendo por un buen camino. Les digo, creo que tenéis muchas lagunas, que tenéis que, que el problema no lo estáis abordando bien. O sea, que tenéis que tener en cuenta otras variables. Yo no les explico, pero les digo, por ejemplo, oye, ¿habéis tenido en cuenta el efecto fiscal? ¿Habéis tenido en cuenta las políticas monetarias? Le hago preguntas, ¿no? Como para que ellos, porque no, es verdad que le tienes que facilitar un poquito. Te pregunto, el perfil de alumno, por ejemplo, en el caso, me está hablando de finanzas, pero, por ejemplo, haría falta que tenga un nivel ya, un conocimiento, son alumnos de segundo, tercer año, quizás, para enfrentarse con un caso, bueno, con un problema, ¿no? Quizás los alumnos de últimos cursos o de terceros tienen unos rudimentos, tienen una serie de instrumentos que le hacen quizás ser más rápido o más fructífero todo el proceso, ¿no? Yo creo que un alumno de primero se encontraría con muchas dificultades. Imagínate, yo me empiezo a estudiar economía y me plantean eso y me encuentro con muchísimas dificultades porque no sé nada de este tema, ¿no? Si tiene, en los dos sitios funcionan bien. Todo depende de cómo lo plantee, ¿vale? Funciona muy bien en los cursos superiores, cursos de terceros, por ejemplo, donde yo doy clase, funciona muy bien porque ya el alumno, como tú dices, tiene un bagaje, ya lleva tres años en la universidad, está más maduro, el estudiante tiene más conocimiento, es decir, es un estudiante más forjado. Entonces, ese grupo funciona mejor. Además, se conocen. Esa es otra parte importante, que ya ellos, ya hay una integración. Ellos, ya en, claro, el alumno de primero, sobre todo si tú le das, yo lo doy en el segundo cuatrimestre, entonces es menos problemático. El primero ni siquiera se conoce. Claro. No, ya al menos se conoce. Entonces, el hecho de que se conozcan, hace que el grupo también funcione mejor. Yo, también es verdad que yo evito formar, ellos formen los grupos, yo los formo al azar. Ah, muy bien, interesante. Sí, yo los formo al azar, porque yo no sé, si yo cojo un grupo que son amigos, por ejemplo, eso no funciona bien, porque en la práctica, tú cuando vas a trabajar en una empresa, no te vas a encontrar con un grupo de amigos. Claro, claro, claro. Los discos, es verdad. Te colocan y tú, bueno, aterriza. Y tiene que adaptarte al medio, claro, es que es parte del aprendizaje. Y este es parte del aprendizaje, la adaptación al medio. Entonces, yo los elijo al azar y, bueno, me da igual que uno sea de cantillana como que el otro sea de tomar, y al final tienen que venir aquí, es presencial, o sea, que me da igual. Y luego, cuando trabajan de manera individual, pues trabajan de manera individual, que el trabajo en grupo es físico, no es, no tienen que interactuar, ni siquiera se tienen, pero que luego si entre ellos quieren hablar yo, eso no lo puedo evitar. Claro, claro. Yo no les voy a pedir que se reúnan más veces. Y luego, si lo vas a montar en un grupo de primero, es muy interesante, porque ahí sí que es verdad que chocas, porque el alumno que viene, yo no sé en otra, bueno, sí lo hablo con otros compañeros de otras especialidades, pero no ya solamente de la facultad, de otras facultades. Pero es que el alumno que llega aquí es un alumno que no sabe nada. Claro, pero eso pasa en todo. Además, en la finanza requieres una materia complicada para ellos, porque requiere como una maduración, tienes que tener un nivel de madurez para entenderlas. Pero yo creo, bueno, cuando me he bajado, te bajas mucho, pues sí que ayudas, lo que pasa es que el caso tiene que ser mucho, que sea un caso mucho más fácil el que le vas a plantear. Pero eso ayuda a lo que ocurre que ese alumno, que viene del bachillerato, es un alumno que está acostumbrado a que tú le digas lo que tienes que hacer. No a Learn by Doing, que es el que yo estoy intentando poner en marcha, sino que tú le dices, ¿qué va a hacer eso? Es que eso, Marilón, es que me parece que es casi lo más importante, es que es lo que acaba de decir, es que cada vez vemos a alumnos que están acostumbrados a ejecutar decisiones, pero no son autónomos ni responsables. Entonces, es que a mayor libertad, mayor responsabilidad, la toma de decisiones implica una parte de madurez en el proceso ya universitario de la vida, ¿no? En tomar decisiones sabiendo que te puedes equivocar o que puedes hacerlo bien, pero ahí está el riesgo, ¿no? Ahí está el riesgo, claro. Y yo creo que es verdad que los alumnos cuando vienen, incluso muchas veces hay que decirles qué manual tienen que utilizar, qué páginas tienen que utilizar, cuando realmente eso debería, o durante mucho tiempo ha sido iniciativa del propio alumno, a partir de la guía docente, tomar la iniciativa de proponer o de eso. Sí que es verdad que quizá por la sociedad digital en la que estamos acostumbrados, donde todo es rápido, fácil y automático, las generaciones que se incorporan pues están acostumbrados un poco a eso. Eso me parece muy interesante. Sí. Este learning by doing, ¿no? Este que el alumno aprenda haciendo, que es lo ideal. Con esta metodología y con muchas más. Sí, sí, sí. Esta, además, es que es muy, esta metodología es que es muy completa, porque es que te permite desarrollar muchas competencias a la vez. O sea, si tú en tu proyecto docente, que todos lo tenemos, que luego no lo aplicamos porque nos cuesta mucho trabajo, de las competencias transversales, como es trabajo en equipo, liderazgo, competencias verbales, también, porque el alumno tiene al final que defender, o sea, el alumno tiene que defender. El espíritu crítico, entonces todo eso lo desarrolla. Aquí, lo que tú has dicho, fomentas la cultura de la responsabilidad, fomentas el espíritu crítico, el conocimiento reflexivo, porque tú, claro, aquí es lo que tú has dicho, tú le dices al alumno, cómo llegar, el alumno lo que quiere es la receta para llegar, hacer algo, pero que tú le des la receta, ya está. Efectivamente, sí, pero... El uso del conocimiento, simplemente dice, ¿qué me falta para montar esta fórmula? Me falta la variable A. Como tú no se la hayas dado, el alumno no sabe encontrarla, ¿eh? Yo creo que el alumno, es que en la vida profesional no se tiene siempre un tutor que te persiga y te guíe, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y además, en economía, en finanzas, en empresariales, también la iniciativa es muy importante. Bueno, y en tu campo igual, porque tú colocas a un alumno en un despacho y le dices al alumno, y bueno, el que está allí, que es el responsable, le va a decir, oye, elabórame un informe sobre este problema y tú le vas a tener que elaborar ese informe. El informe, obviamente. Tú a lo mejor no estás solo, porque tú vas a estar con un grupo, te vas a tener que integrar con gente que está ahí y que te va a ayudar o que no te va a ayudar, tú te tienes que buscar la vida. Entonces, yo creo que esto es una forma de que el alumno... Pasa que esto, el problema que tiene esta metodología, y yo lo he observado cuando monté el proyecto docente, ¿no? Que de innovación docente, que mientras que a mí me apasiona y me encanta, pero el grupo con el que tú trabajas no siempre responde, y tú lo sabes. No siempre responde. Entonces, claro, al final el trabajo de elaborar el caso, que es lo más difícil, no puedo elaborarla yo sola, porque yo necesito la visión de otros compañeros, para que ese caso sea más rico. Si no, o yo sola, pues el caso nunca... Ah, puede ser bueno, pero no es lo suficientemente bueno. O sea, lo normal es que trabajemos un grupo... Incluso, fíjate, no que trabajemos solamente gente de mi asignatura, sino que yo tuviera en el grupo, pues alguien de derecho, alguien de sociología, alguien de política... Es decir, que el grupo fuera todavía mucho más... A la hora de elaborar el caso. Claro. Más integrador. Y eso es muy difícil, tú sabes que eso es complicado. Oye, ¿y por qué cuando ha hablado de ocho alumnos por el grupo, no? Me ha comentado ocho... De ocho a doce. De ocho a doce, vale. Ese es el número más o menos... Hay gente que trabaja con cinco o seis, también funciona. Pero, digamos, la práctica... Es enriquecedor, mientras más haya, supongo que más debate hay más enriquecedor. Hay más debate, hay más debate. Entonces, pero, vamos, yo lo he hecho con grupos más pequeños y también ha funcionado, ¿eh? Con grupos de... Lo he hecho con grupos de ocho, con grupos de seis... Y ha funcionado. ¿Y en qué materia concretamente es la que tú lo aplicas en definición? Yo lo apliqué en una asignatura que se llama... Bueno, se llama Mercados Financieros Derivados. Y lo aplico no a la materia específica de Mercados Financieros Derivados, porque es muy compleja. Esa materia sí que es muy difícil. Pero sí a los preliminares. Porque yo necesito que el alumno maneje mejor para poder manejar los productos derivados, que son productos complejos. Necesito que maneje los productos financieros convencionales. Entonces, yo, para enfrentar a un alumno a un derivado sobre una acción, necesito que conozca bien el mercado de acciones. Claro. Lo aplico a esos preliminares. Entonces, en esos preliminares ya sitúo al alumno en la base para que, por ejemplo, pues yo necesito que el alumno maneje muy bien qué implicaciones tiene que la Reserva Federal Americana aumente los tipos de interés, qué implicaciones tiene sobre los mercados financieros. Entonces, esas implicaciones no forman parte de mi programa, pero necesito que el alumno lo sepa, porque si no, no va a saber manejar un derivado sobre bono. Entonces, en esas preliminares donde yo lo monto, y ahí funciona muy bien. Y además funciona muy bien por otra cosa, porque permite que los alumnos se integren. Es decir, muchos no se conocen, a lo mejor. Claro. Es otra parte positiva, claro que sí, que sí. A ver, el trabajo es para mí. ¿Por qué motivo? Porque yo tengo que formar, entre 8 y 12, fíjate, yo lo llevo ahí a 12. ¿Por qué motivo? Porque yo tengo ahí 60 alumnos. ¿Has sido claro? Yo tengo que montar 5 grupos. 5 grupos, 2 reuniones semanales durante 2 semanas. El trabajo para los alumnos, claro. Son de 2 horas, o tú multiplicas. Son 8, 8 por 2, 16, 16 por 5, pues para mí son 80 horas de trabajo. O sea, son muchas horas para mí. O sea, ese es el gran problema de aplicar esta metodología. Claro, tú tienes otra opción, que es decir, bueno, como esto es un experimento, lo hago solo para 3 o 4 grupos que funcionen, pero estás dejando al resto sin la posibilidad de. Entonces, es muy complicado en ese aspecto, cuando tienes muchos alumnos, porque se lo quieres ofrecer a todos. Interesante, qué interesante. También se puede aplicar muy bien, esto lo quiero hacer el año que viene, a los alumnos de máster. Porque ahí, en el máster, tengo yo, me parece que son 30 alumnos. Con 30 alumnos, yo nada más que necesitaría formar 2 grupos, ahí me voy a pasar, porque yo digo, de 12 son 15, porque siempre está el que se va y no aparece. Y entonces ahí sí que lo podré aplicar mejor. Hombre, además tiene que ser muy interesante para el nivel ya de máster, ¿no? Porque ya hay... En el máster ya hay, ¿qué donos realmente merece la pena? Claro, yo creo que incluso para el propio docente tiene que ser muy estimulante, ¿no? Porque hay gente muy buena, ya en máster que muy despierta, ¿no? Sí, sí. El nivel de instinto en máster y en doctorado ya que en grado, es lógico. Sí, yo por ejemplo, el año que viene, en el máster que, bueno, en el que estamos tú y yo, en el de la UNIA, que a lo mejor habló contigo, para ponerlo en marcha, pues sí. Es interesante que lo pudiéramos tú y yo, incluso con rabia, que como podemos triangular ahí, podríamos elaborar algún pequeño proyecto docente y algún artículo que llevara a algún sitio, a este mismo congreso o a otro. Pues sí, sí, pues lleva razón, porque además hay ahí, el alumnado sí que son muy implicados, esos alumnos sí que están muy implicados. Y ahí que yo trabajo en el tema de las finanzas islámicas, donde yo necesito, porque las finanzas islámicas forman un todo que al final te afecta, yo necesito conocimientos de tu parte, de todo. Entonces, ahí sí que podríamos intentar hacer un pequeño proyectito, ¿no? Un poco con una cosa ambiciosa, ¿no? Es decir, bueno, como estamos un poco ya cansados de dar siempre lo mismo, podríamos tener nosotros ya aquí y trabajar un poquito sobre eso. Sí, que verdad, porque tomo la palabra. Y sacar alguna publicación interesante sobre ese tema, ¿eh? Sí, sí, sí. Voy a lograr un pequeño esquemita, ¿vale? Vale. Y lo comparto contigo y con rabia y vemos hasta dónde llega esto, porque esto es ponerlo en marcha, como tú sabes, y si fluye, fluye, y si no, no pasa nada. Y además, nos interesa aplicarlo a distintas disciplinas. Claro, claro. Primero empezar a decir, venga, ¿qué nos interesaría a nosotros desde el punto de vista de este tema trabajar con el alumno? Ya está. Entonces, somos tres profesores, en el que somos tres tutores a lo mejor, que tú vas a estar en una reunión y yo en otra y rabia en otra. Es decir, que no vamos a estar todos en la misma, como son distintas clases, y necesitamos dos semanas y cuatro reuniones perfectamente. Entonces, tú vas a estar de las cuatro horas, que son pesadísimas, tú vas a estar dos horas, donde el alumno está allí reunido y debatiendo. Eso se le encanta a ellos, además, porque es uno de ciencias políticas y de relaciones internacionales. O sea, lo que pasa es que habría que elaborar antes una guía previa para hacer este proyecto, para ponerlo en marcha. O sea, eso hay que pensarlo muy bien para que no se nos quede una cosa fina, simplona, una cosa interesante. Bueno, pues, Mayro, muchas gracias por tu intervención. Gracias por compartir con todos nosotros la experiencia de aprendizaje basado en problemas, que la verdad es, al final lo que hace es madurar al estudiante en la materia y en la vida, ¿no? Porque al final en la universidad tenemos que preparar a los ciudadanos para una sociedad cada vez más competitiva, más compleja. Sí, y además donde tú, como bien dices, como he dicho al principio, el problema no es el conocimiento, porque vamos a tener siempre gap de conocimiento. Todo está evolucionando de una manera que de pronto no sabremos nada, nada de lo que vamos a necesitar. Claro, claro. Yo creo que ahí es importantísimo. Es que yo creo, además, que lo que realmente se aprende o se debe aprender es utilizar los instrumentos, porque al final, trasladándolo a mi ámbito, los códigos penales, los códigos civiles, van modificándose y el derecho que yo estudié, el derecho penal que yo estudié prácticamente, bueno, o el derecho financiero, el derecho tributario, ha cambiado totalmente, pero sin embargo la base fundamental de los instrumentos para saber dónde buscar, cómo aplicar, cómo interactuar esa norma, pues eso es lo que realmente tiene que perseguir al alumno siempre, porque el aprendizaje memorístico del artículo o del caso concreto, eso es pan para hoy, y hambre para mañana. Además, la capacidad para acumular conocimientos no es infinita. Si tú no vas a la revés, además con la edad, tú vas perdiendo, vas perdiendo, vas perdiendo memoria, ya no tienes capacidad para acumular tanto, ya no eres tan flexible, entonces pues tienes que tener herramientas, herramientas para asideros, para poder tomar decisiones, ¿no? Pues me parece muy interesante, no conocía yo este, esta estrategia de aprendizaje basado en los problemas, pero me parece muy interesante, así que María Dolores, muchas gracias por compartir con nosotros esta experiencia, y te invito a que sigas con nosotros en el Congreso, a las siguientes ponencias, y nada, gracias a todos los oyentes, y los invitamos a que sigan con nosotros. Muchas gracias, a todos los oyentes. Gracias. 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 Gracias.